Música Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta su séptima clase del curso de Teología Sistemática Siempre esperando que le sea de mucha bendición y de gran utilidad En esta ocasión tenemos como objetivo específico que al finalizar la clase Él o la estudiante conocerán los atributos comunicables de Dios en su segunda parte Aunque en el tema en sí ya estamos en la tercera parte Porque al principio vimos los atributos incomunicables y ahora estamos haciendo énfasis en los comunicables Recordando que los atributos de Dios son las cualidades o perfecciones que descubrimos en Dios y constituyen su esencia Todas las propiedades que a Dios atribuimos son en él una sola cosa Así que hemos estado hablando de su bondad, de su omnipotencia, de su omnipresencia, su sabiduría, su justicia Así como los demás atributos que vamos a ver en esta ocasión como por ejemplo el del amor La palabra del Antiguo Testamento que contiene ese concepto de amor es Ahabah Y la palabra en el Nuevo Testamento que contiene también ese mismo concepto es Agape Así que cuando ustedes están oyendo de amor Agape están oyendo del amor incondicional El amor que le pertenece a Dios El amor que no tiene que ver en primer lugar con emociones ni sentimientos solamente Si queremos acercarnos al significado de esta palabra Tenemos que dejar de lado por un momento todas nuestras ideas de amor Influenciadas por las culturas, por los demás conceptos no bíblicos El amor de Dios por el ser humano raramente se expresa en el Antiguo Testamento Con los términos de amar solamente, de Ahabah Si no se habla de la quesed Cuando estamos hablando en el Antiguo Testamento nos referimos más que todo a la misericordia A la quesed, a la fidelidad activa Viene la palabra ken que significa también favor o gracia O ricam que también se traduce como misericordia o compasión Vamos a hacer también énfasis en este término porque es el que más se usa en el Antiguo Testamento El de quesed, misericordia y fidelidad activa Y esto es lo que se expresa como amor en todos los actos históricos Por los cuales Dios creó, eligió, libertó y guió a su pueblo Nace de la pura misericordia divina Porque Dios es misericordioso Él salva, Él socorre, Él corrige Y por eso podemos decir que uno de los más altos y sublimes atributos transferibles de Dios es el amor Mediante este vocablo nos da el evangelista o nos dice el evangelista que Dios es amor Y así lo expone Él de esa manera en Primera de Juan 4.8 Que Dios es amor En el ámbito de las Sagradas Escrituras El amor es el sentimiento también que más implicaciones teológicas tiene Sin Él ninguna alianza tendría sentido Ningún testamento sería firmado sin Él Puesto que todos los actos de Dios son un puro acto de amor En Jeremías 31.3 lo dice claramente Jehová se manifestó dice en la versión Reina Valera A mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Por eso pongo este pasaje en Reina Valera Porque la mayoría recordamos bien esta frase Con amor eterno te he amado Por lo tanto te prolongué mi misericordia Dios antes de la fundación del cielo y de la tierra Y aún de la creación y de la formación del hombre Nos ha amado a todos nosotros con un amor que consideramos amor eterno Dios nos amó siglos antes de que tuviésemos conciencia De nuestra existencia o nuestro ser El amor de Dios es soberano Esto quiere decir que Dios no está obligado para amar a nadie Él lo hace desde su soberanía Dios es su propia ley y actúa siempre de acuerdo con su propia soberanía Y voluntad imperial El amor de Dios, repito, es soberano Porque Dios obra y ama a quien Él quiere En primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8 dice Amados, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Hay quien dice Dios ama a todos los hombres Y por lo tanto finalmente todo el mundo será salvo Este concepto se llama universalismo Y hay que tener mucho cuidado con él El problema con esta postura está en el hecho De que el amor de Dios no actúa de forma independiente de su justicia Y en eso pongamos atención Mucha atención Voy a tener que repetir el concepto para que se nos quede bien claro Que hay muchas personas que afirman que Dios es amor Por lo tanto como Él nos ama a todos Entonces no hay problema con todo lo que nosotros hagamos Porque todo el mundo al fin y al cabo será salvo Es lo que repito se llama universalismo El problema con esta postura está en el hecho De que el amor de Dios decía No actúa en forma independiente de su justicia La base de esta postura universalista Es una base equivocada Es el concepto de amor humano Que muchas veces actúa de forma irracional Y arbitraria a base de sentimientos De simpatía o de antipatía En el caso de Dios no es así En el caso de Dios no podemos separar el amor de Dios con su justicia El amor de Dios siempre está en plena y perfecta armonía Con los demás atributos suyos Además el amor bien entendido Incluye también el concepto de un castigo justo Así que estamos hablando de amor Estamos hablando de justicia Y estamos hablando de verdad Estos son atributos de parte de Dios Así que no es que uno actúa independientemente de los demás Es importante entonces para nosotros todo esto Vamos a repasar un poco esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces hablaremos ahora acerca de la bondad Aquí hay un término interesante que lo mencioné anteriormente Que era el de Quesed Que frecuentemente lo vemos también traducido como misericordia En los salmos se habla especialmente de bondad De favor, de benevolencia Y se han ofrecido muchas sugerencias Y se han ofrecido muchas sugerencias también en la forma que debería de traducirse Incluso el de piedad Ya en el Nuevo Testamento se utilizan las palabras griegas Crestos y Crestotes Para referirse a esa bondad de parte de Dios Vale también aclarar que en algunos momentos se habla de solidaridad Entonces tendríamos que ver que este Quesed tiene que ver con misericordia, bondad, favor, benevolencia, amor leal y también solidaridad En el caso de este atributo de parte de Dios La bondad puede definirse como aquella perfección de Dios Que lo mantiene solícito para tratar generosa y tiernamente con todas sus criaturas Vale la pena tomar nota de esto Su bondad es la causa por la cual Dios esté derramando bendiciones divinas sobre nuestras vidas Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es amor leal Dios constantemente tiene en mente lo que es mejor para usted, lo que es mejor para mí Dentro de la bondad de Dios algunos de estos teólogos nos hablan de la gracia de Dios La Biblia generalmente habla de la gracia para significar la inmerecida bondad o amor de Dios Para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza bajo la condenación La gracia de Dios Y es algo que a mí me gusta mucho también Lo vamos a repetir más adelante Es el manantial de todas las bendiciones que usted y yo podemos recibir Repasemos un poco Gracias por ver el video Hemos hablado entonces del amor y de la bondad como atributos de parte de Dios Y ahora tocamos el tema de la gracia ya directamente Es una traducción de las palabras Hanán en hebreo y Charis o Haris en griego La gracia es un favor inmerecido Por eso hay que hacer énfasis en esto La gracia es un favor inmerecido No es por obras como dice San Pablo para que nadie se gloríe Así es que la gracia es un favor inmerecido Por lo tanto podemos decir que la gracia de Dios es la expresión de su bondad y amor Hacia los que no tienen ningún derecho a recibirla Y que están en un estado de condenación justa Por eso es interesante que la gracia de Dios es la fuente de toda bendición espiritual Como lo decía anteriormente la gracia de Dios es un manantial De bendiciones concedidas para los pecadores En este caso decimos para cada uno de nosotros Ya lo dice Efesios 1 del 6 al 7 Dice para la alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Y además dice Efesios 2 del 6 al 7 Dice y juntamente con él nos resucitó Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús La gracia del Señor es un manantial de bendiciones Que Él tiene para cada uno de nosotros La gracia fue que el camino Fue el camino de la redención Fue el camino que la redención abrió para los judíos Y también por dicha esa gracia Salió para todos los pueblos, las etnias y naciones Por gracia fue que el camino de la redención Se abrió para el pueblo judío Y también esa misma gracia Salió el mensaje de redención Para todo aquel que creyera Y pueden corroborarlo en Romanos 3.24 Que dice siendo justificados gratuitamente Por su gracia mediante la redención Que es en Cristo Jesús Voy a repetirlo de nuevo Romanos 3.24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús En Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9 dice Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Entonces vamos a ver los beneficios Que todos tenemos bajo el poder de la gracia del Señor Por gracia los pecadores reciben el don de Dios en Jesucristo Por gracia son justificados Dice en la palabra de Dios Por gracia son enriquecidos con dones espirituales Y definitivamente por la misma gracia Heredamos todos la salvación Estando absolutamente desposeídos de méritos propios Dependemos por completo de la gracia de Dios en Cristo Jesús Este es un tema que vale la pena Que ustedes tomen nota de los pasajes bíblicos que aparecen ahí Porque es por la gracia de nuestro Señor De eso que Él nos da su favor Su misericordia Su compasión Inmerecidamente Él nos bendice Él nos ayuda en todo momento Aún nosotros sin merecerlo Por esa gracia somos enriquecidos Con todos los dones que se mencionan en la palabra de Dios Incluyendo también la salvación También dentro de los mismos beneficios Podemos ver que por la gracia Tenemos acceso a la salvación en Cristo Jesús Por gracia salió el mensaje de la salvación al mundo Por gracia todos los pecadores Recibimos la salvación en Cristo Jesús Por gracia somos justificados Por gracia somos ricos en bendiciones espirituales Así que por esa gracia somos justificados Justificados pues Por la gracia de Dios Es algo que debemos de estar gozosos Alegres Y podemos notar ese maravilloso significado Que tiene para nosotros los cristianos La maravillosa gracia de Dios Y sea Dios bendito para siempre Repasemos un poco ¡Gracias! 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 La misericordia de Dios Es la bondad divina ejercida Para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas Es la cualidad que hace a Dios condolerse Y tomar medidas para el alivio de ellas Y cuando se trata de un pecador impenitente Es la cualidad que conduce a Dios A sentir paciencia longánime La palabra gracia es lo que tenemos que tener en mente también Tiene que ver con el hecho de que el hombre Este culpable delante de Dios Y por lo tanto necesita perdón Por eso el ser humano siempre está diciendo Ten misericordia de mí Que soy hombre pecador Compadécete de mí ¿Por qué? Porque sabemos que todos nosotros Somos culpables de los malos pensamientos De las malas acciones De las injusticias Y no queremos que el castigo caiga sobre nosotros Y por eso desde el fondo de nuestro corazón Desde lo más hondo de nuestro corazón Gritamos Señor ten misericordia Señor perdóname Oh Señor ten misericordia Mira mi situación Mira el estado en que me encuentro Mira la situación que yo estoy viviendo Y necesito tu compasión Ayúdame Sáname Ten misericordia de mí Como uno de los atributos de Dios Como uno de los atributos comunicables de Dios La misericordia expresa la bondad y el amor de Dios Por el culpable y miserable Pero también incluye la piedad La compasión La gentileza La paciencia Por eso la misericordia de Dios Es la base De la ayuda que Dios da al ser humano Para salir de ese estado lamentable que se encuentra Y en el caso de Jesús Vemos en los evangelios Vemos en los ejemplos De como el Señor tuvo misericordia Del siervo del centurión Tuvo misericordia De aquellos hombres leprosos Tuvo misericordia del pueblo de Israel Porque andaban como ovejas Que no tenían pastor En Lucas capítulo 6 versículo 36 dice Sed pues misericordiosos Como también vuestro Padre es misericordioso En la Biblia se destaca la misericordia de Dios Como una disposición suya Que beneficia al ser humano pecador Como dice en Efesios 2 4 Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Y encontramos ahí algunos textos bíblicos también Que vale la pena que usted pueda leer los Efesios Como les repito Efesios 2 4 Tito 3 5 Por eso tal como lo dice ahí en pantalla A Dios se le llama Padre de misericordia Y Dios de toda consolación Aquí se refleja su amor Aquí se refleja su bondad Aquí se refleja su gracia Aquí se refleja su misericordia Pueden verlo también 2 Corintios 1 3 El tratamiento que Dios da a su pueblo Israel Es considerado en la Biblia como una manifestación No solamente su misericordia De su compasión De su misericordia De su gracia De su amor Para con el pueblo de Israel Su misericordia se muestra En la gracia común Que Dios muestra a todos los seres humanos Y en la gracia particular Que Él muestra A los que creen en Él Y esos ejemplos los hemos visto claramente Y sobre todo en Cristo Jesús Su misericordia Su gracia Su amor Su compasión Su bondad Para con quienes Para con aquellos Que creen en Él Repasemos un poco Más en Dios Esta la edición Bota Caja 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 Chica Hora Chica Caja Ay Hora Ay Chica Y ahora vemos la paciencia como atributo comunicable de parte de Dios Es aquel aspecto de la bondad o amor de Dios en virtud del cual Él soporta al obstinado y malvado A pesar de su persistente desobediencia Esta es una virtud maravillosa de parte de Dios para con todas sus criaturas Para con todos y cada uno de nosotros En el ejercicio de este atributo Dios ve al pecador permaneciendo en su pecado A pesar de las amonestaciones de los profetas A pesar de las amonestaciones de hombres y mujeres de Dios A pesar de todas las advertencias dirigidas a ese ser humano Dios revela esta paciencia divina en el aplazamiento del juicio merecido sobre el pecador Dios tiene paciencia de cada uno de nosotros Dios tiene paciencia de usted Dios tiene paciencia de mí Este atributo de Dios está relacionado con el amor Con la bondad de parte de Dios Dios no castiga nuestros pecados inmediatamente El juicio sobre el sobre el pecador se retrasa Mientras que durante este tiempo los unos se salvan Otros insisten en su rebelión contra Dios En Éxodo 34 6 dice Pasó pues Yahweh por delante de él proclamando Yahweh, Yahweh, Dios misericordioso y clemente Lento para la ira y grande en misericordia y verdad Dios es misericordioso En su grande amor él tiene paciencia En su bondad él tiene paciencia para con nosotros En su gracia él tiene paciencia para con cada uno de nosotros En su misericordia Dios tiene paciencia para con cada uno de nosotros Y ya lo expresa el Salmo 86 15 en la versión textual Pero tú Adonai eres un Dios compasivo y misericordioso Lento para la ira y grande en misericordia y verdad Y Romanos 15 5 en la versión Reina Valera que dice Pero el Dios de la paciencia y de la consolación Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús Gracias al Padre eterno que es amoroso para con nosotros Bondadoso para con nosotros Por su gracia, por su misericordia y por su paciencia En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito ¡Gracias! 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 Y de esta manera hemos llegado a uno de los momentos importantes de la lección Sus aportes Aporte número 1 según este estudio como se define el amor Y según Jeremías 31 3 ¿Cuál es la característica principal que aquí se menciona del amor de Dios? Aporte número 2 en síntesis como definiría la palabra gracia En el aporte número 3 defina la misericordia como atributo de Dios En el aporte número 4 diga entre las palabras Agape y quesed cuál es la más frecuentemente usada como misericordia, bondad, favor y piedad Aporte número 5 como se define en este estudio la bondad de Dios Aporte número 6 como se describe la paciencia como atributo de Dios Y aporte número 7 diga qué parte del estudio le llamó más la atención y por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!